¡Bien y bien y bien! Mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En el día de hoy os traigo prácticamente el único mazo novedoso de los últimos meses, y es Monowhite Humans. Bueno, es un mazo de humanos, también lleva algunos soldados, por eso veréis por ahí que a veces se llaman Monowhite Soldiers, aunque realmente yo creo que lo más correcto es llamarlo Monowhite Humans. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y la carta clave que ha dado sentido a esta estrategia vino con las secuelas de marcha de las máquinas, vanguardia de las capas de cobre. Es un soldado humano, por dos es un 2-2, pero lo importante es que da más 1-0 a cada otro humano que controles, y además les da la habilidad de rebatir uno. Parece poca cosa, pero no lo es. Rebatir uno es muy, muy, muy relevante, y más 1-0 a todos estos humanos también, para que seas un mazo mucho, mucho más agresivo y mucho más potente. De hecho, incluso este mazo se sitúa mejor que los mazos típicos de soldados azules blancos, que tan buenos resultados dieron durante mucho tiempo, ¿no? Vale, tened en cuenta una cosa. Si tienes que rebatir uno y lo acompañas con talias, es posible que el rival tenga realmente muy difícil interactuar con tus criaturas y que sean realmente amenazantes. La otra carta estrella que ha salido en los últimos meses y que ha hecho que el mazo de humanos sea bueno es el Caballero Errante de Eos, una carta con una ventaja de cartas salvaje. Recuerda un poquito la compañía reunida. Por 5 es un 4-4, ¿vale? Pero lo puedes convocar, es decir, girar criaturas para pagar su coste. De modo que al final, el objetivo final es jugarlo gratis y que te dé dos cartas, que te las pone en mano y que luego, bueno, pues el ciclo no pare, ¿de acuerdo? Es simplemente eso. Así que puedes incluso enlazar Caballeros Errantes de Eos. Miras 6 cartas y te quedas 2 en mano de coste X o menos, donde X es la cantidad de criaturas que lo convocaron. Si convocas con 5 criaturas, podrías ponértelo en mano. Así que ahí están las 2 cartas que hacen que el mazo sea de humanos y que tenga sentido y que sea bueno. Por lo demás, pues criaturas rápidas, agresivas y para llenar la mesa rápido para poder convocar Caballeros Errantes de Eos. Por ejemplo, Irizado Optimista, que es buenísimo, que claro, lo llevamos un tiempo sin ver porque se jugaba mucho el año pasado o el año anterior en los mazos monoblancos agresivos, pero como los mazos monoblancos agresivos desaparecieron y pasaron a ser mazos de soldados y esto no es soldado, ahora con el mazo de humanos ha vuelto y es muy bueno por romper artefactos y encantamientos, además de que va entrenando y va creciendo. Oficial de alistamiento, ventaja de cartas a largo plazo. Es un León de la Sabana mejorado, vamos, se ríe del León de la Sabana, que fue una de las mejores criaturas de la historia del juego durante muchos años. Por un mana blanco era un 2-1, ya está, sin habilidades. Eso quedó muy atrás, pues fijaos este que es ventaja de cartas pura y dura a largo plazo. Luego tenemos en el coste 2, como ya decíamos, la vanguardia de las capas de cobre muy buena, la talia que ya lo hemos comentado, pero sobre todo para complementar el tema de tener muchas criaturas en mesa, refuerzos decididos, que son dos criaturas 1-1. Son pequeñas, pero son matonas. Y luego, adversario intrépido, que es una carta que aunque la he puesto en el coste 2, jugadla en el turno 2. Si no tenéis otra opción, jugadla, no os pasa nada. Pero es más una carta de coste 4, ¿no? De coste 4 o 6, porque quieras jugar con ese especie de kicker falso que tiene la carta, ¿no? Y va a dar más uno más uno a todas tus otras criaturas, ¿no? Así que adversario intrépido, coste 2, si hace falta se juega en el coste 2, no tengáis miedo con eso, ¿vale? Pero lo ideal sería coste 4, coste 6 incluso, para dopar un montón de tus criaturas, ¿no? Sigo con las criaturas, luego hablamos del resto. Tenemos cataro brutal para eliminar criaturas del rival, bloqueadores que puedan ser molestos, pacificar un giro para abrir un poquito la mano y fastidiar al rival las habilidades que puede activar con la carta en sí. Y luego, bueno, y el coste de la carta también lo lleva. Y Adeline, que es nuestra win condition principal, porque Adeline es muy fácil que pere de 5, de 6, de 7. Aguanta 4, con lo cual se salta la mayoría de las chispas que puede tener una monorred. Y la ventaja de cartas, vigilancia, puede atacar y bloquear, bueno, una carta brutal, ¿no? Y además es humano, ¿no? Otra carta que llevábamos un tiempo viendo muy poquito en Magic Arena porque se jugaba muchísimo el año pasado, el anterior, las monowhite agro, pero al pasar la temática a soldados se dejó de verse. Y ahora que vuelven los humanos, pues vuelve a estar ahí bastante dura, ¿no? Bien, en cuanto a Remóval, aparte de los cataros brutales, 3, osificación, porque es tan eficiente. Dos de mana, eliminas cualquier criatura o Plains Bulker que tenga el rival. O sea, es un anillo del olvido mejorado, realmente es tan bueno o incluso mejor que un anillo del olvido. Y Partición del Elma, que es puro tempo. ¿Pierdes ventaja de cartas? Sí, porque el rival puede volver a jugar la carta en un futuro, pero el futuro no importa. El futuro no importa en este mazo porque tratas de ganar por velocidad, por tempo. Y no te preocupa la posible pérdida de ventaja de cartas que supone esto. Además es que exilia cualquier permanente a velocidad instantánea y por solo dos de mana. Una carta excelente que va a la perfección en este mazo. En cuanto a las tierras, no mucho misterio. 17 llanuras, lógicamente es un mazo monowhite. Y al llevar 17 llanuras, que son suficientes para jugar cualquier combinación de cartas en cualquier turno, nos podemos permitir un par de Fundiciones de Mirra para finiquitar partidas que se quedan ahí un poquito estancadas. Para tener un atacante más, vamos, básicamente. Dos Mirex para poner algunos tokens si hace falta más adelante en la partida. Lo mismo, si se alarga la partida y tienes Mirex o Fundiciones de Mirra, pues tienes criaturas ahí. Y luego un par de Iganjos para eliminar atacantes o más bien bloqueadores del rival que nos puedan molestar. Un par de copias. Si no os gusta llevar dos copias de las tierras, estas de Kamigawa, no importa. Quitáis una Iganjo y metéis una llanura más. Eso ya depende un poco de cada uno. Debajo del vídeo en la descripción, como siempre, os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y bueno, vamos a probarlo un poquito. Este mazo me gusta mucho. Es mi favorito. No es el mejor de todos los mazos del formato, pero es mi favorito porque es casi lo único novedoso y fresco que ya hemos visto en los últimos seis meses de Magic Arena, prácticamente. Bueno, junto a quizá los mazos pentacolores de rampeo, de atraxas, de tal. Pero vamos, la cosa está muy estancada. Vamos a ver qué pasa este año. La gente está un poco disgustada con el tema de estándar porque llevamos dos años casi jugando lo mismo y como no hay rotación este año, va a haber un tercer año con lo mismo. Bueno, la mano es buena. Nos la tenemos que quedar, básicamente. Y doble iniciado optimista que no está nada mal. Oficinas centrales de espara. Verde, blanco, azul. Rojo, negro. Vale, justo. Antes hablamos de ello. Antes nos sale. Mazo de rampeo. Obviamente hay que aprovechar aquí el mana. Además, declaramos el rebatir uno al iniciado optimista. Y eso va a ser bueno. Vale. Tiene los cinco colores en el que no lo he comentado en el segundo turno, lo cual es espectacular. Eventualmente podríamos llegar a romper esta inmovilización de líneas místicas con iniciado optimista. Ya veremos si eso llega a ocurrir. Y ahora tenemos que pensar si hacemos pacificador ungido o adeline. Yo creo que vamos a hacer adeline porque si el rival no tiene ninguna anticriaturas ahora, como veis, vamos a hacer que en iniciado optimista, al atacar, nos ponga un token 1-1 atacando. Y al atacar con adeline le pongamos contadores en iniciado optimista. Vale, bien. Creo que se ha quedado atascado en tres tierras, atascado entre comillas porque busca tierra con el aplastador arbustivo, pero no ha jugado tierra de la mano. Y ahora, yo creo que no deberíamos andarnos con muchas tonterías. El pacificador ungido creo que no hace falta este turno. Así que lo que voy a hacer es iniciado optimista, iniciado optimista, oficial de alistamiento, caballero errante de eos, 1, 2, 3, 4, 5, entra en mesa. Esta nos da, madre mía, 6 cartas y solo una criatura. Y es otro caballero errante de eos. Pero aquí el ataque, como digo, es casi casi tan bueno como para ser letal. Lo dejamos en 8 de vida, de modo que el siguiente turno sí tendríamos un ataque ya 100% letal. Hiciese lo que hiciese el rival. Hombre, salvo que juegue tierra y remova el masivo y nos mate todas las criaturas. Lo cual sería, vamos, para suicidarse, ¿no? Totalmente. Bueno, aquí gana 3 viditas, pero no son suficientes para buscarse otra tierra. Vale, el mazo de rampeo, el problema que tiene, y es por lo que a mí no me gusta jugarlo mucho en estándar, sobre todo en el estándar, al mejor de una partida que tenemos. Lo que tiene el mazo de rampeo malo es que es un poquito lento y contra algunas salidas agresivas, pues lo tiene fatal. 4 y 2, 6 y 3, 9 y 3, 12. Éramos letales, ¿no? Éramos letales. Además con Adeline, 13. Con el token que íbamos a poner. No me gusta porque es un poquito lento. Y las típicas mono-red que salen de manabicho, 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 te dejan a 8 de vida en el tercer turno y en el cuarto turno chispa, chispa. No hay forma de frenarlas, ¿no? Entonces, ahora mismo no es el mazo que más me gusta. Los mazos de rampeo, por pasar el intuito para el mejor de una partida. Quizás a mejor de 3 sí, porque el formato es más lento, es menos agresivo, menos suicida, menos loco. Pero bueno, eso es más o menos la situación, ¿no? La situación actual. Vale, vamos a ver. Segunda partida. Como os he dicho antes, es un mazo que me gusta. Creo que es el mazo de horas me gusta. No creo que sea el más adecuado del formato, porque como mucha gente va preparada contra las Monred Agro, también va preparada contra nosotros. Al fin y al cabo somos un mazo agresivo. Que el rival nos mate las criaturas o que el rival gane vidas no nos viene nada bien. Bueno, tenemos un único mana blanco. Esta mana no es muy buena. A mí tampoco me enamora llevar dos fundiciones de Mirra, dos Mirrex. Quizás llevaría dos fundiciones de Mirra y un Mirrex. O sí, dos y uno. Dos y uno sería el número yo creo más adecuado. El Mirrex es mucho más circunstancial que una fundición de Mirra. La fundición de Mirra es mucho mejor en este mazo que el Mirrex. Vale, mana blanco y la cuestión es oficial de alistamiento. Yo creo que vamos a intentar meter presión. Un bosque. El color verde está en el pozo. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Dos bosques. Y nos robamos otra Marín Calero. No puede ser. Dos bosques. Qué raro. Fundición de Mirra para poder atacar si hace falta el siguiente turno. Italia. Vale. Es muy raro. Dos bosques. El verde está en el pozo más absoluto. Pero ¿sabéis lo que pasa? Mirrex, por su parte, es una mono verde. Una mono verde de rampeo. A lo mejor no nos saca otra tierra de otro color. Blanco. Vale. No. Es posible que sea un mazo parecido al anterior. Parecido solamente. Le va a doler esta Italia, lógicamente, al oponente. Lo más inteligente aquí es hacer pacificador ungido. No tiene en ese sentido prácticamente ninguna otra jugada. Y, vale, veamos. Invasión de Zendikar, Atraxa, Osificación, Etali. Posiblemente, lo más inteligente sea quitar la invasión de Zendikar. Quitar. Elevar el coste, perdón. No la podía jugar. Ah, bueno, sí, sí. Si jugaba tierra, sí la podía jugar. No tiene tierra en mano. Es la misma partida de antes, básicamente, ¿no? Un jugador que se queda en cuatro tierras, salvo que robe tierra, no va a poder jugar tierra este turno. Ha robado tierra. O sea, que habría podido jugar la invasión de Zendikar, que nosotros le hemos elevado el coste a otros dos más, así que menos mal. Robamos segundo mana blanco que sabe a gloria y viendo lo que tiene en mano, en principio, adversario intrépido es lo más inteligente. No jugó la Osificación. Ah, claro, pero puede jugar la Inmovilización de la línea de Místicas. Es por eso que está esperando, ¿no? Quizás, en lugar de haber jugado al adversario intrépido, que es la carta que nos va a matar, podríamos haber hecho doble criatura, pero, a cambio, ahora, si nos mata el adversario intrépido, mis tres criaturas que ya estaban previamente en mesa van a seguir atacando. O sea, que estaba muy igualada una decisión u otra, eran buenas, yo creo, en cualquier caso. El siguiente turno tenemos daño letal, aunque jugará ahora la Inmovilización y el siguiente turno la Osificación, podríamos estar cerca del letal con la Fundición de Mirra, sobre todo si robamos algún dopador, ¿no? Ahí está. Le ha costado seis de mana, claro, porque tenemos Thalia, y es posible que nos mate Thalia. Yo creo que debería matar a esa Thalia, sinceramente, viendo cómo está la partida para él. Va a llegar tarde. Fijaos que ha tenido un par de anticriaturas. Bueno, a ver, ha tenido un poquito de mala suerte con las tierras. Doble bosque, triple bosque. Vale. Aquí lo que ha ocurrido es que nos ha quitado el adversario, y lo que os decía, entonces las tres criaturas llegan a dar el golpe, pero va a buscar tierra, con la invasión de Zendikar, va a buscar tierra, y va a tener siete tierras, y va a poder bloquear con este aplastador arbustivo, lo cual es un problema. Nos va a bloquear el Pacificador Ungido, y aunque ataquemos con Fundición de Mirra, se ha robado otra inmovilización. Rarísimo lo que acaba de pasar, pero rarísimo. No sé qué es lo que ha pasado aquí. Yo creo que 3, 2, 5 y 2, 7. Incoloro. Incoloro. Activamos. Vamos a atacar con todo. Vamos a ver qué es lo que tiene. Vamos a atacar con todo. 3 y 2, 5. Y 2, 7. Y 2, 9. O sea, se ha robado otra inmovilización de las líneas místicas, el crack de nuestro oponente. Vale. Nos quita el Pacificador Ungido, con lo cual se queda a 1 de vida, pero no le salva nada, ¿no? Prácticamente. No voy a... Bueno, da igual lo que hagamos, ¿verdad? Podemos hacer estas dos cartas, o podemos hacer refuerzos decididos, pero... al final de su turno. Voy a hacer refuerzos decididos al final de su turno, por lo que pueda pasar. Aunque no tiene nada que le salve con 3 bosques, ya no la tenía malísima suerte del rival, ¿eh? Muy mala suerte con el tema de las tierras. Justo se roba una montaña. A top de que ha quedado bien con las tierras y eso. Pero le queda 1 de vida, por tanto yo ataco con todo y ya estaría. Ah, bueno, él cuenta a lo mejor con atacar con el alplastador arbustivo aquí a la invasión de Zendikar y poner el 4-4 Vigilancia. Prisaroy ya se busca el pantano y aquí es donde le pillamos por sorpresa. Hacemos el bloqueito para que no le dé la vuelta. Da igual, da igual, porque tenemos atacantes de sobra y le ganábamos igualmente. O sea, es decir, imaginad que en lugar de Mono White Human hubiésemos jugado Mono Red Agro, es que lo habríamos pasado por encima. Literalmente, o sea, no habría tenido ninguna posibilidad. Porque sus anticreaturas no habrían sido tan eficientes y porque luego la Mono Red tiene otras formas de sellar la partida a largo plazo, ¿no? Vamos a ver si nos toca un poquito el metajuego, ¿no? Bueno, vamos a ver si en esta partida en la cual salimos nosotros tenemos buena suerte con el rival y es un poco distinto a los anteriores, ¿no? La mano obviamente es para quedársela y yo creo que voy a aportar por oficial de alistamiento del primer turno dado que pega de 2 en lugar de pegar de 1. Vamos a ver si eso sale bien. A veces sale mal el decir, voy a pegar más porque te juegan 1-1 y ya está, ya las lía. Pero bueno, vamos a ver si eso no pasa. Y quizás el siguiente turno sí, los iniciados optimistas, los dos. Verde-blanco, no me lo puedo creer. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que las dos partidas que hemos jugado hayan sido contra el mismo mazo? Que tampoco se juega tantísimo. Y la tercera también, bueno, tiene pinta de lo más probable es que sea una pentacolor, de todas maneras. La salida que acabamos de hacer es una locura, salvo que el rival tenga una respuesta contra esto que lo veo difícil, ¿vale? Pero encuentro amargo una carta que digamos pusimos nosotros de moda aquí en el canal. Pero es que juega lo que juega perdido porque ahora con Adeline más los dos iniciados optimistas que ganan contadores más 1-1 más el token 1-1 que ataca es que el siguiente turno somos letales de cuarto turno. Si no hace algo maravillosísimo tiene que hacer, vamos. El reencuentro amargo y se ha descartado, por cierto, una guarda del santuario. Y ya está, pues hemos ganado 11 de vida. O sea, esto no es normal. No sé qué está pasando aquí. Pues llevo así toda la mañana grabando partidas y todo es igual contra el mismo mazo. No sé qué está pasando. Pero es que somos letales. Juego esto antes de atacar para tener más daño todavía si cabe con Adeline y que Adeline solo de un ataque ya ganaba. Bueno, vamos a ver. Sale el rival, la mano es decente, nos la podemos quedar y vamos a ver si no juega un mazo pentacolor de rampeo. De momento ese pantano todo hace pensar que no. Que puede ser un mazo monoblack posiblemente, ¿no? Mira, comenzamos con iniciado optimista y daremos continuidad yo creo que con Talia. Seguramente el segundo turno nos guardamos esto pues para el tercer turno posiblemente si acaso y entre Talia y vanguardia de las capas de cobre vamos a fastidiar bastante a nuestro oponente. Si jugásemos primero a la vanguardia el removal iría para la vanguardia por eso creo que es mejor empezar con Talia. Bueno, muere nuestro iniciado optimista no pasa nada está bien que se gaste el destrizar en una carta que de primeras es difícil hacerla funcionar. Vale, tierra de turno vamos con me gusta jugarla en fundición de mitra de segundo turno porque te posibilita activarla el siguiente turno y atacar cosa que no vas a hacer nunca pero tienes la posibilidad y es mejor tener la posibilidad que no tenerla, ¿no? A la tercera tierra por parte del rival me preocupaba que jugase un 3-3 lo ha hecho no ese 3-3 en particular pero un 3-3 ese 3-3 el caso es que si lo dejamos vivo nos va a fastidiar bastante deberíamos hacer el cátaro brutal para quitarnoslo del medio perderíamos 3 vidas pero él ya no ganaría 3 vidas que es quizás lo que más nos interesa ¿verdad? sin embargo le voy a dar la posibilidad le voy a dar la posibilidad vamos a atacar a 3 con el dañar primero le voy a dar la posibilidad de que ataque y gane 3 vidas y se recupere pero tener ya el rebatir más el el coste elevado de talia si se gasta un remo no va a la hora también hay más posibilidades de que este cátaro brutal tenga un poquito más de supervivencia ¿no? de hecho esa Liliana del Velo está muerta ¿qué sacrificamos? Thalia o Vanguardia tuvo que haber que sacrificar la Vanguardia de las capas de cobre y seguimos con Thalia no va a atacar lógicamente pero nosotros nos cargamos su Liliana del Velo que es lo más importante en estos momentos obviamente pagamos las 3 vidas ¿qué le vamos a hacer? matamos a Liliana del Velo y a partir de aquí tenemos que confiar en que estos caballeros errantes de Eos nos den mucha ventaja de cartas nos den cartas buenas y podemos remontar porque ahora mismo aunque tengamos mejor posición en mesa él nos va a matar el... o sea yo no puedo atacar ¿vale? es lo que quiero decir vamos a dar la vuelta claro pero nos va a matar el bruto de ir a lunar pagar 3 vidas no es tan grave así que hacemos caballero errantes de Eos a ver si nos da cosas buenas son dos criaturas las que hemos utilizado nos mata a Talia en respuesta pues vale deja vivo al bruto me da un poco de miedo que nos matase el bruto y nos bloquease luego con lo otro pues mira otra Talia no está mal no está mal no me voy a quejar no me voy a quejar demasiado venga va otra Talia vale damos turno y el siguiente turno vamos a volver a repetir caballero errante de Eos a ver si pillamos otras dos buenas criaturas voy a girar todas las criaturas que tengamos es decir vamos a jugar esta y vamos a hacer el convocar de 4 no tiene sentido convocar vale porque no tenemos criaturas de coste 4 o lo haces de 5 o lo haces de 3 la intrusa del cementerio un poquito molesta porque ya no podemos atacar con los pequeñines bueno si con vanguardia esta si vale entonces vamos con la vanguardia voy a girar esto creo que no lo vamos a utilizar voy a hacer también Adeline y vamos a hacer esto de 5 ¿no? porque si enlazamos con otro caballero errante de Eos nos vamos a reír ya sé que podríamos atacar pero prefiero la ventaja de cartas absurda si sale otro caballero nos íbamos a reír no ha salido Adeline no lo tenemos todavía en mesa si tenemos una Adeline vamos a pillar adversario entrepidor y la oficial de alistamiento de modo que podemos poner además la oficial de alistamiento no creo que el rival lleve removals masivos se rinde vale esta partida ha estado graciosa vea va jugamos una última partida y la mano no es muy buena pero sale el rival además no tenemos coste 1 pero bueno no todas las manos son perfectas así que a veces tienes que asumirlas desde luego tampoco era un mulligan automático ¿no? bueno verde blanca de encantamientos vamos a ver si podemos hacer algo contra ella la verdad es que es un emparajamiento complicado y saliendo ellos todavía más complicado pero tenemos un par de removals y no ha jugado nada ni de primero ni de segundo turno es raro ¿verdad? vamos con Talia si tenía alguna cosa que no sea criatura que fuese a jugar esta Talia le va a molestar un poquito así que genial y bueno por cierto Talia también nos molesta a nosotros o sea que lo pienso bueno tenemos que gastar el removal hay que matar o sea no puedes dejar vivo a Calix es una locura esta carta es absurda es muy buena demasiado buena y vamos a empezar con osificación sobre ese Calix el resto de bichos bueno ya veremos pero Calix no porque es que empieza a copiar encantamientos y yo que sé si juego una osificación yo que sé mil cosas la verdad es que no sería demasiado buena ahora mismo una osificación por su parte con el Calix pero más adelante ya me entendéis que puede la cosa complicarse mucho ¿vale? si robamos tierra podemos hacer doble hechizo bueno mira vamos a poder hacer doble hechizo aunque no hayamos robado tierra voy a seguir con Talia que parece que que está siendo divertido el tema de Talia y además hacemos doble hechizo lo cual está genial siguiente turno Adeline se viene Adeline vale Cami y reinado de la verdad de mi chico con lo cual eso ya pasa a ser un 3-3 vamos a tener que matarlo yo creo robamos tierra tierra de turno hombre a ver podemos aguantar un turno más sabéis hacer esto si es la mejor de las opciones yo creo e incluso no atacar y hacer el caballero errante de Eos de 3 nos vamos a poner un golpe muy gordo este Cami pero voy a arriesgarme vamos a arriesgarnos a ver si esto sale bien vamos a apostar por una partida más a largo plazo vale el robo está bastante potente cátaro brutal por supuesto contra él los anticreaturas son cruciales y no sé si adversario intrépido perdón o pacificador ungido o iniciado optimista tenemos 4 tierras o si iniciado optimista no es tontería lo que pasa es que es un poquito lento ahora mismo ya a estas alturas me pierda adversario intrépido por las vidas que nos puede dar al fin y al cabo esto va a ser una carrera de vidas esto se hace gigante bueno gigante no gana más uno más uno nada más 4-4 5-5 y naturalista de Hukai que sigue haciendo crecer esto pero tampoco me preocupa demasiado 6-6 nos podemos comer un ataque de 6 o de 7 este turno uff o de 12 11 11 para ser exactos no está mal bajamos a 9 de vida y ahora la cuestión es cátaro posiblemente sí ¿verdad? nosotros tenemos un ataque que de verdad que es que nos llevamos por delante al rival prácticamente me podría haber esperado a que hiciese objetivo con el reinado de la obra de mi chico al motorista de Hukai para que no ganase las vidas ¿verdad? no puedo atacar con todo pero sí con eso si me bloquea me parece estupendo uy si bloquea nos está regalando la partida yo creo porque es su única baza meterle aquí más 2 más 2 ganar 4 vidas subir a 14 aún así nosotros tenemos un ataque que puede llegar a ser letal perfectamente el siguiente turno también tiene que bloquear pero tiene que quedarse bloqueando no creo que vaya a confiar todo es 6-6 efectivamente y aún así se rinde esta partida posiblemente la teníamos ya en el bolsillo bueno pues ya habéis visto el mazo cómo funciona etcétera la verdad es que no hemos tenido mucha suerte con los emparejamientos que nos han salido muy repetitivos realmente pero bueno es un mazo es mi mazo favorito del formato ahora mismo es el que más me gusta porque me gusta mucho el concepto de caballero ante deos la ventaja de cartas tiene mucha pegada tiene un poquito de disrupción se puede construir de diferentes maneras también si os apetece lo podéis trastear de otras maneras pero como digo es un mazo muy divertido es un mazo bonito y que tiene muchas cosas a su favor así que ya sabéis mazo recomendado no es el que jugaría yo ahora mismo para llegar a mítico sinceramente si fuese mi objetivo iría más a por un mazo seguramente alguna esper midrange con la opción de ganar vidas o monoblack de ganar vidas algo de ese estilo y aunque tenga desde luego que tenga respuesta a corto plazo contra los mazos más rápidos y agresivos de formato eso seguro es lo que elegiría ahora mismo así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego hasta luego y suscríbete y suscríbete